¿Cuál es el premio para un viejo? Bien para el normal, tomamos del purito, ¿eh? O sea que tengamos el premio para un viejo, ¿eh? ¿Cuál es el premio para un viejo? 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 Super intelligent, full of sense of humor, y me parece muy bien. Nosotros somos muy contentos de la música, y nos vemos mucho. Nosotros somos muy interesados. Nosotros somos muy interesados en la música. Nosotros somos un grupo. Nosotros somos un grupo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.